hola qué tal y estamos por aquí con un Xiaomi Poco M3 que no llega al laboratorio porque no toma señal no está tomando señal no está funcionando vamos a desbloquear por acá y vamos a checar a ver qué le está pasando a este teléfono y cómo podemos darle una solución esperamos que inicie el sistema y lo primero que vamos a revisar en este teléfono lo primero que ustedes deben de checar allá es aquí en la opción de marcador o teléfono vamos a buscarlo miremos a ver por acá dónde está el teléfono está un poco desordenado y aquí vamos a marcar la opción para revisar el email no lo vamos a revisar en la caja en la factura nada de eso sino que lo vamos a revisar con asterisco numeral 06 numeral este teléfono por ejemplo me lo deja un cliente que lo compró el mercado libre y el teléfono no le toma señal aquí vamos a revisar estos emails ante email colombia que pueden buscar usted a través de google email colombia y ahí va a introducir estos códigos completos y va a verificar que el teléfono no tenga ningún reporte o que tal vez este teléfono de pronto no haya sido homologado en el país al entrar al país y o no tenga sus redes abiertas sus bandas perdón y por eso no pueda operar entonces eso también es importante revisarlo allí otro paso que deben de tener en cuenta es revisar claramente que su teléfono aquí ya lo tengo conectado a una red wifi tenga todas las actualizaciones del sistema entonces que tenga las actualizaciones de miu al día si hay pendiente alguna actualización hay que realizarla recuerden que estamos en actualizaciones de redes constantes ya que la red 2g y 3g están en suspensión por ahora provisionalmente 2g y se está abriendo paso a una nueva red 5g entonces debemos configurar correctamente siempre el software de nuestro equipo bueno pero mi teléfono no toma señal entonces hay que descartar también si el problema está en el chip que tenemos o realmente está en el equipo entonces vamos a colocar una sim a ver y de esa manera vamos a poder darnos cuenta si el error está en el chip o en el equipo entonces al colocar la tarjeta sim nuestro equipo aquí en la parte superior donde no aparece ningún tipo de tarjeta y como apreciamos debe reconocer esta tarjeta y empezar a tomar las barras de señal ahí reconoció nuestra tarjeta entonces podemos descartar ya que la tarjeta sim sea la que tiene esa falla pero sin embargo también lo podemos hacer visitando los ajustes y aquí en los ajustes vamos a ir a la opción acerca del teléfono aquí vamos a buscar información detallada y especificaciones y aquí en el estado de nuestro teléfono ya vamos a empezar a revisar entonces dice que la ranura 1 vamos a ver la ranura 2 bueno aquí está la información que el estado de sim de la ranura sim 1 es no disponible pero el estado de sim de la ranura sim 2 es con cobertura claro pero aquí arriba vemos que no tenemos sino una mínima señal listo entonces ya nos dimos cuenta que el equipo si está tomando la sim y la está leyendo correctamente o sea que la falla si está en las redes y en este momento sólo llamadas de emergencia y se acaba de caer digamos la señal pero la sim está funcionando la lectura de la sim está funcionando correctamente entonces aquí vamos a visitar los ajustes y vamos a buscar la opción de redes ahí nos apareció redes y nos aparece diagnóstico de redes móviles vamos a ir aquí ahí nos está comprobando la red pero solamente la red de wifi entonces no vamos a ir aquí a restablecer wifi y redes móviles bluetooth damos restablecer la configuración vamos a colocar nuestro pin y vamos a restablecer toda la configuración de redes de este dispositivo listo ahí ya se restableció la configuración de red correctamente vamos a salir de acá y vamos a visitar también aquí aplicaciones pero vamos a salir del todo y vamos a buscar aquí la opción de aplicaciones que está por aquí vamos a administrar aplicaciones ahí ya nos cargaron a los tres punticos mostrar todas las aplicaciones y aquí vamos a la opción de sim sin claro limpiar todos los datos borrar todos los datos aceptar vamos aquí también a esta otra ahí no podemos borrar datos servicio de activación de sim desinstalamos todas las actualizaciones que tiene aquí también no hay no podemos hacer nada listo y aquí buscamos red o redes a ver atrás redes para ver si este teléfono tiene alguna app que esté relacionada a las redes no solamente así y vamos a generar un reinicio de nuestro foco m3 para ver si de esta manera podemos tener una restauración en redes y también de la app de sim por si hay fallas en esta app si de esta manera una vez ya generando el reinicio que estoy generando en este teléfono no tenemos una cobertura clara o la lectura correcta de ese chip o la toma aquí arriba de señal pues tenemos que revisar uno que este teléfono tenga conectada correctamente su antena porque si usted mandó a destapar su equipo si usted hizo un cambio de pantalla o cualquier reparación en el equipo puede que la antena no esté conectada correctamente y ese es el clave indicativo de que tome una línea dos líneas y nuevamente se caiga la señal porque el teléfono no está emitiendo la señal correcta entonces en ese caso hay que revisar esa parte si no ya tendríamos que revisar su codec de radiofrecuencia entonces vamos aquí a colocar su pin que es el 44 99 77 listo y vamos a esperar que inicie la lectura del sistema correctamente aquí el teléfono nos muestra que si está tomando su sim pero en cuanto a cobertura y señal absolutamente nada entonces ya tendríamos que destapar y empezar a revisar técnicamente el dispositivo pero antes de hacer eso importante que hagan este paso a paso para descartar cualquier falla en señal espero que este aporte sea muy útil para ustedes no olviden ahí dejarnos sus comentarios nos vemos próximamente con nueva información buen día gracias